Y con este canto quiero animarte a que sigas adelante y nunca desmayes en los caminos de Dios Mira que te mando, mira que te esfuerce, seas muy valiente, mi hermano en el Señor Mira que te mando, mira que te esfuerce, seas muy valiente, mi hermano en el Señor Mi buen Jesús, irá contigo a donde quiera que fueres con Él Mi buen Jesús, irá contigo a donde quiera que fueres con Él Jesucristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo Y es una promesa que nunca lo ha faltado y nunca, pero nunca lo faltará Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, sigamos adelante, mi hermano en el Señor Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, sigamos adelante, mi hermano en el Señor Mi buen Jesús, irá contigo a donde quiera que fueres con Él Mi buen Jesús, irá contigo a donde quiera que fueres con Él Mi buen Jesús, irá contigo a donde quiera que fueres con Él Mi buen Jesús, irá contigo a donde quiera que fueres con Él Mi buen Jesús, irá contigo a donde quiera que fueres con Él Mi buen Jesús, irá contigo a donde quiera que fueres con Él Mi buen Jesús, irá contigo a donde quiera que fueres con Él